Maru Rojas Joaquín, estamos en la puerta 4 de la sede naval donde se ha instalado uno de los 5 centros de acopio que tiene la Secretaría de Marina pero te tengo una historia de que cuando todo suma, las cosas se logran Este puente aéreo que ha iniciado también la Secretaría de Marina lograron junto con el esfuerzo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud trasladar a dos recién nacidos de solo 13 días que estaban en incubadora graves los hospitales en Acapulco pues obviamente no tienen luz, las plantas ya se agotaron en un aeronave Learjet a la Ciudad de México y en un segundo helicóptero trasladaron a un bebé de solo 18 días de nacido también a la Ciudad de México para su atención médica Estos son los esfuerzos que comienzan a concretarse cuando los esfuerzos de las autoridades se unen y aquí en la Secretaría de Marina estamos viendo la atención que puede ser directa a su auto pueden no bajarse incluso de su vehículo sobre lo que es la Calzada de la Virgen que pueden entrar por Calzada de Tlalpan o bien por el Eje 3 Oriente que es la continuación de Eduardo Molina o de Cafetales hasta esta Calzada de la Virgen y solo sobre Calzada de la Virgen hay tres centros de acopio de la Secretaría de Marina cerca del Eje 3 Oriente está el Centro de Estudios Superiores Navales en la Escuela Naval, así se llama la avenida, Escuela Naval y Calzada de la Virgen está el Centro Médico Naval donde está otro centro de acopio y aquí en la puerta 4 de la sede naval justo en frente del Monumento de Frida tenemos este centro de acopio donde en estos momentos la teniente nos va a explicar qué es lo que realizan, teniente cómo está, muy buenas tardes muy buenas tardes, soy la teniente de Corbeta del Servicio de Logística Naval Sugey Hernández España cuánto han recibido aproximadamente en Toledadas vimos que ya salió un primer convoy lo vimos en la caseta de Tlalpan salir hacia Guerrero sí, el día de hoy se trasladaron más de 4 mil despensas que van en apoyo a la población del puerto de Acapulco vamos a estar pendientes de lo demás que llegue, Joaquín gracias, gracias Maru